Estamos hablando de Raúl Alejandro y Rosalía, que como saben pues ya anunciaron su rompimiento y por fin dio la cara a Raúl Alejandro y dice por qué su separación. Dice él textualmente, eso me parece que se fue en Twitter, wow, los que más saben, exactamente que terminamos hace dos meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes, nuestros fans. Una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas, pero no mentiroso e infiel, pero no mentiroso ni infiel es una de ellas. Ya, felices, ¿pueden dejarnos en paz? Preguntó al final Alejandro. Y ahí vemos a Rosalía, quien pues dijo que todo lo que se ha inventado a través de las redes sociales sobre el rompimiento de ellos dos ha sido una película, que esas son películas que se han inventado los fanáticos en las redes sociales. Mira, yo, los muchachos se reían de mi ayer y desde que empezamos a hablar de la Rosalía y este rompimiento, para mí me ha dado duro. Sí. Yo era una de las que estaba molestando, sabe qué, que Shakira, que Rosalía es un hermano de los artistas que se digan su nombre en las entrevistas, que decía Raúl, su nombre es Raúl. Y yo le decía, dime, ¿qué cuerpo de Raúl? Porque Raúl, acuérdate que la bomba explotó cuando empezaron a divulgar las imágenes de la supuesta chica con la que supuestamente Raúl había sido infiel, que era una colombiana, no recuerdo el nombre, si Valeria, algo así el nombre de ella. En donde nadie había hablado, mucha gente buscara un pro, donde sí, sí, y yo dije, Dani, yo sabía, todos los hombres son iguales. Eso era. El hombre no es gente. Eso era, ya tú sabes, eso era el boom. Pero realmente también, y hablando de eso con mi pareja, que llegamos al mismo punto de que recuerden que Raúl y Rosalía han tenido un aumento, un crecimiento enorme, más Rosalía. Yo recuerdo que Rosalía yo la empecé a ver cuando su tema, Pienso en tu mirada, creo que se llamaba, que fue en HTV que salió, eso fue un boom, desde ahí ha ido creciendo y creciendo, Raúl por igual que inició cantando con Alex Rose, cuando inició ese grupo y después inició su carrera, tú sabes, aparte como solista ha crecido y tiene responsabilidades, como él menciona. No es fácil una persona que está en gira mundialmente y el otro también. Saben que tienen dinero, tienen facilidades de moverse, que yo voy de un pronto, pero no es lo mismo, el agotamiento, la distancia, puede ser que en esos tres años de relación que tuvieron, supieron manejarlo, pero hay veces que sale de las manos y que no pueden vivir con eso. Por eso es que muchas parejas, muchas personas, muchos artistas, actores del medio que tienen mucho trabajo, buscan parejas que no sean del medio o que se dediquen completamente a trabajar con ellos. El mismo ejemplo puede ser la esposa de Arianki, que no es una persona del medio y que la hace, ella trabaja con él en sus conciertos, con lo que es su merch y todo eso, y ella siempre está con ella y por eso han tenido una relación de muchísimos años hasta la actualidad. La misma pareja, Wisin y Yandel, entre muchísimos otros artistas, la misma de Jay Wheeler y Samira, que Samira le gusta cantar y que él dice, bueno, pues tú estás conmigo en mi disquera y tú me vas a ayudar a mí, porque es difícil cuando los dos llevan el mismo ritmo de vida, yo lo sé, o sea, yo aprendí, yo dejé mi ego, mi pique con Raúl y eso, y yo entendí y acepté de que ellos no querían, ¿entiendes? Ellos no, no, no fue por gusto, no fue de que eso, sino que ellos piensan en cada uno. Tú ves cuando ese tipo de pareja que yo soy así, yo pienso más en el otro que en mí, entonces yo siento que ellos son así. Raúl piensa más en Rosalía que en ella y viceversa. Entonces, ellos piensan en el bien de ambos, dice, por ahora nuestros caminos no pueden coincidir porque yo quiero verte triunfar y tú me quieres triunfar a mí, porque pueden dar un esto, aunque duela, porque Rosalía se vio en las últimas presentaciones de su gira en París, que no podía ni cantar llorando, y es porque, señores, de tres años con una persona en compromiso y que de nada se vaya, y que hasta ahora ha sido consensuado, como ya ya explicó, claro, que hablamos de su ayer, y Raúl también, pues entonces que dijo en Twitter, también había hecho una publicación en el story en su Instagram, pero nada, esto no es un adiós, es un hasta luego, es un hasta luego, yo todavía te confía, eso, claro, es un hasta luego, esto porque ahora no han podido combinar los horarios, pero yo creo que eso viene, pero hay que entenderlo y voy a que dejarlo tranquilo, la gente se está pasando y sigue sacando especulación enorme, que ahorita ahora es que Rosalía, que hice, y yo, y diablo, un chado grito, los conciertos enteros, no tener tiempo de ver con nadie, pero nada, hay que dejarlo, porque independientemente de todos que sean artistas, son personas y tienen sentimientos. Exactamente, eso es lo que yo y la gente tenemos que saber siempre, y yo les digo, cuando las parejas rompen, y más cuando en este caso son gente famosa, lo primero que hacen en este caso siempre es un comunicado, que ellos lo lanzan en conjunto diciendo, respeten nuestra privacidad, y ahí pasó. No sé por qué se le pasó eso al equipo de comunicación de Rosalía y Raúl. Quizás ellos lo estaban planeando, pero la noticia salió, y entonces pues no pudo parar. Son cosas que pasan, y ya eso son cosas de ellos. Y creo que, independientemente de todo esto, creo que Raúl y Rosalía pues han podido manejarlo, porque estamos hablando de dos meses que rompieron. Entonces, si eso fue así, significa que, bueno, pasaron por la ruptura y todo, y esperaban el momento ideóneo para comunicarlo. Pero, como vuelvo y repito, pues parece que ahí se le pasó al equipo de comunicaciones de ellos. Ese falso es un falso, pero nada. Pero lo importante aquí es que la gente tiene que preservar, y retorno a lo primero que dije, la privacidad de los artistas, y la privacidad de cualquier persona, o de cualquier pareja, que sus razones tendrán para romper, porque es que no es fácil. Y más a nosotros que vemos, nos reflejamos, y lo señalamos como los goals, los objetivos, ¿verdad? A ellos como parejas, que sean iguales, para ser como ellos en nuestras relaciones de pareja. Pero esta vez no pudo ser, y nada. Ojalá vuelvan en el futuro, porque si Shawn Mendes y Camila, que era lo último, se dejaron. Y volvieron. Y eso, exacto, y generó una gran polémica y volvieron para atrás. Bueno, ellos pueden volver. Claro. Ellas se casan en Condilla. Ellas se casaron en Condilla. Claro. Uch. Ahorita hace rato es hasta casa, y no tienen tu saber, nos dije en esa, para que lo dejemos tranquilos, se van de luna de miel, de Honeymoon Jason, que se van. Y después vienen, y volvimos, tú, una, o hace como ese, Angie. Lo predije aquí. ¡Ay! Lo predije aquí. Está grabada, así que dice, Angie. Claro. Pero yo vuelvo con ellos. No, mira, y... La pareja de Rauro Rosalía, pues, era una pareja muy bonita. Sí. O sea, porque es que eran dos personas que se veían que eran muy diferentes, pero se complementaban en su estilo y en su, en su personalidad. No, claro. Es que mira lo que yo decía. Es que Rosalía es como una niña. Ella era cuando tú te enamoras por primera vez, así era Rosalía. Como ellos lo hablaban en sus entrevistas, en los juegos que ponen de pareja, hacen en muchos canales de YouTube. Ellos se veían como ese amor sincero. Tanto que no era, que no era como posesión. O sea, que parecen como que tú eres mía y nada más. Sino que era como algo genuino, sincero, orgánico, tranquilo. Ella hablaba con respeto. Sí. Sabe que hay muchas parejas, más los dominicanos que hablamos así. Esta mujer, esta qué sé yo qué. Yo nunca vi en sus entrevistas. Ellos siempre van con un respeto y con una admiración enorme. Y a mí siempre, yo siempre lo digo a Audimá. A mí siempre me encantaba de Rosalía que en todas las entrevistas que ella le decía, ¿qué es lo que tú tú siempre llevas que tú? O sea, para Raúl, que siempre trae para Raúl, decía sus pastillas. Porque Raúl tiene problema alérgico. Y ella siempre lleva en ese bulto sus pastillas. Porque tú sabes que los hombres ustedes a veces son muy descuidados o cosas así de que sean alérgicos. Algo hasta día médico. Usted prefiere morirse antes de día médico. Y por eso siempre la mujer que está pendiente, mira esto. Óyeme. Y por eso a mucha gente le dolió como que, concha, la que te llevaba la pastilla en la cartera. Y hayan terminado. Yo sé que le duele que ella no le lleve sus pastillas. Sí. Pero que imagínense, es una pareja que yo sé que llevan amor. Porque es que yo era, tenían amor sincero. Son cosas que a veces pasan que es que no se entienden. Y lo bueno que no ha sido, no es porque el amor falta, sino que es difícil. A veces tú no estás en esa persona día tras día. Que son jóvenes, entonces tienen una carrera. Exactamente. Que ahora que están en su cúspide y es difícil. Si quieren, por ejemplo, mantener algo así, es un poquito complicado porque hay que empezar a decidir a menos que uno de los dos trate de renunciar. Y es muy difícil que uno de los dos renuncie, tú sabes. Algo ha pasado en muchos casos, en una pareja acá, que uno deja de cantar, como JC Beyoncé, que JC tiene en su carrera, Beyoncé también. Él decidió manejarla y trabaja con su disquera. Pero eso, tú sabes, porque él decidió iniciar a su familia y dijo, ya yo tengo disco. Y con Beyoncé, que una estrella ya de ahí nos resolvemos todos los líos. Y que ellos pueden durar cinco años y JC Beyoncé tiran una canción por separado y esos son ya millones de dólares. Exactamente. Yo también. Puede ser de experimentar y tal vez digas, Raúl, yo lo dejo, yo lo dejo y de un o dos vivimos. O de un negocio o algo. Claro. Pero hay que respetar su decisión. Y ya como vemos aquí, pues el mismo Raúl ya como que se está indignando. O sea, estamos viendo aquí en esas publicaciones que todas estas posculaciones ya lo tienen harto. Entonces, por eso sale al ruedo diciendo. Bueno, fue el primero que salió, porque eso salía solamente puso esa publicación en Instagram, pero fue el primero que salió desmintiendo todo. La gente no le creyó, porque dijeron, no, eso es mentira. Y ahí estaba la divasa y, óyeme, que sacó. Mira, yo cuando mentiré. Atención de poder ir, contraten a la divasa, por favor. Mira, cuando la divasa se ve ese video, yo quedé mal, yo dije, contale, yo tenía razón, Raúl, este es hablador. Y dije, lo mandé a mi madre. Mira, la divasa lo dijo. Dije que hace dos meses, la divasa había que hace un mes, tuve una foto. Ay, Dios mío. Oye, oye, pero eso puso a dudas, mucha gente. Sí. Yo creo que por eso, y tiene ese tweet de pique, porque eso no puso a mí, me puso a mí, le dije, contale. Como que tiene mucha lógica todo lo que está diciendo, pero mira, hay que cuidar, se te tienen que cuidar. No, no, que ahí no le traiga a la divasa, y no fue la divasa solamente, fueron muchas personas que comenzaron a sacar, y óyeme. Especulación. Pero el fandom, el fandom de Rosalía y el FBI de las redes se quedó siendo duro en esta vuelta, así que yo le voy a tomar la palabra a Raúl Alejandro, ahí no hubo ningún tipo de nada, solamente pues una separación que pues latimosamente llegó, y ojalá en el futuro, pues si así la vida lo tiene en su destino, pues su camino se va a la cruzada de nuevo. Así es.